No pienses en beber de más, porque adelgaza y seca el vientre muy rápido, creerán que te operaste. A mi esposa le preguntan cómo lo hizo y les comparte este truco. Si te interesan los temas sobre salud y remedios caseros, dale like a este video, suscríbete al canal y pulsa en la campanita para que recibas nuestros consejos cada día. Hola queridos amigos, hoy les compartiremos una super receta que le ayudará a conseguir su peso ideal. Y hablando de peso, justo ahora dime en los comentarios cuál es tu peso y cuántas libras quieres perder. Para la receta necesitaremos jugo de limón y chía. Recordemos que el limón es una fruta cítrica considerada un importante desintoxicante, pues nos ayuda a eliminar toxinas, grasas del organismo y también nos ayuda a combatir la retención de líquidos. Antes de aprender cómo preparar esta maravillosa bebida adelgazante, debemos saber por qué esta bebida funciona, para estar seguros y confiados de tomarla. Disculpa, pero me gustaría saber tu nombre para conocerte y darte la bienvenida a esta gran comunidad a la que te has unido, así que te espero en los comentarios. Las semillas de chía también ayudan en la pérdida de peso, pues ayudan a eliminar los excesos, mejoran el funcionamiento del intestino y del aparato digestivo, también causan un efecto saciante que ayudan a controlar el deseo de comer fuera de horario. Las semillas de chía también son ricas en fibras, proteínas y compuestos antioxidantes. Estas semillas son una de las mayores fuentes de ácidos grasos, como los omega 3, importantes para el cerebro y el corazón. Los ácidos grasos son esenciales para la absorción de las vitaminas liposolubles A, D, E y K y de la actividad glandular normal. También pueden ser importantes en la reducción del colesterol malo. Las fibras solubles eliminan las toxinas de las paredes del colon. La chía contiene 5 veces más calcio que la leche, 3 veces más hierro que la espinaca, 15 veces más magnesio que los brócoli, 2 veces más potasio que el plátano, 3 veces más antioxidantes que los arándanos. La chía ayuda a nutrir la piel, manteniéndola más sana. Es esencial en el mantenimiento de las mucosas y los nervios y mejora el funcionamiento del sistema reproductivo. ¿Viste por qué este ingrediente es tan bueno para adelgazar? La combinación de estos dos ingredientes en un jugo de limón con chía puede traer aún más beneficios. Además de ayudar a adelgazar, promueve más energía, mejora la circulación del cuerpo, combates radicales libres, protege la piel de la contaminación y los rayos solares, mejora la elasticidad de la piel, desintoxica el cuerpo, mejora el funcionamiento del intestino y del aparato digestivo. Ahora toma nota, pues te daremos las 5 mejores recetas con chía para que elijas tu preferida y así logres tu peso ideal. La preferida por mi esposa es la número 5, elige la tuya. Número 1. Receta de jugo de limón con chía. Ingredientes. 2 tercios de taza de jugo de limón. 6 vasos de agua. 1 taza de semilla de chía. Antes de continuar te invito a compartir justo ahora esta valiosa información en tus redes sociales para que otras personas que buscan remedios para adelgazar también sepan esto. Modo de preparación. Primero exprime el jugo del limón y mezcle con el agua. Agregar a las semillas de chía y agitar durante 30 segundos. Luego, lleve a la nevera durante 10 minutos y luego beba un vaso enseguida. Quédate hasta el final del video para que sepas por cuánto tiempo se toma y cuántas veces al día. Número 2. Receta de jugo de limón con chía y linaza. Ingredientes. El jugo de 2 limones. Un vaso de agua. Una cucharada de chía. Una cucharada de linaza. Modo de preparación. Lleve todos los ingredientes a la licuadora para batirlos. Luego, beba enseguida o espere 10 minutos si lo desea. Número 13. Receta de jugo de limón con chía y jengibre. Ingredientes. Un limón. Una cucharada de semilla de chía. Un pedazo de jengibre rallado. Dos tazas de agua. Miel al gusto. Opcional. Modo de preparación. Coloque las semillas de chía en dos tazas de agua. Mezclar las semillas de chía junto con el jugo del limón y añadir el jengibre. Agregar la miel y tomar de inmediato si lo desea. Número 4. Receta de jugo de limón con chía y berenjena. Ingredientes. Media berenjena picada. Jugo de 2 limones. Un vaso de agua helada. Una cucharada de chía. Modo de preparación. Pata todos los ingredientes en una licuadora hasta que sea homogéneo. Luego sirva y tome. Número 5. Receta de jugo de limón con chía y menta. Ingredientes. Dos tazas de agua fría. Hojas de menta al gusto. Una cucharada de miel. Una cucharada de semilla de chía. Jugo de medio limón. Modo de preparación. En una jarra, coloque el agua y las semillas de chía y mezcle bien. Deje reposar durante 10 minutos hasta que quede gelatinoso. Exprima el jugo del limón y agregue la menta. Agregue la miel y tome. El jugo de limón con chía, al igual que las demás recetas antes mencionadas, se pueden consumir 3 veces al día, preferiblemente antes de las comidas. Puedes realizar este tratamiento por 15 días. Descansa una semana y luego retoma el tratamiento. Dime en los comentarios cuál de estas recetas te gustó más y cuándo empezarás el tratamiento. Si llegaste hasta aquí, te pido que dejes el emoji de una pelota en los comentarios para saber que viste el video completo. Comparte este video en tus redes sociales porque le puede ayudar a muchas personas. Recuerden que publicamos videos cada día. No se los pierdan. Nos vemos en un nuevo video amigos. Hasta la próxima. Que Dios les bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias!